Que me explica la coraja ¡Eh, eh, eh, eh! Baila, baila hasta con mis ritmos Ritmos sin igual, nadie Se quede sentado, todos Vamos a bailar La rosa, la rosa, la rosa 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 Baila, baila hasta con mis ritmos Siento, al que me vuelvo río Quiero hacer bailar, todo bien Todos son parejas Todos vamos a bailar Baila, baila hasta con mis ritmos Mueve, mueve las manos Las manos en el libre Que me ganaron ¡Eh, eh, 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 eh! Vamos a bailar Baila, baila hasta con mis ritmos Ritmos sin igual, nadie Se quede sentado Todos vamos a bailar Venga, venga, venga Vamos, vamos, todos Siento, algo que me fuera muy bonito ¿Quieres hacer bailar? ¡Aven! Todos son parejas Todos vamos a bailar Baila, baila el saludo, mueve, mueve la salida de todos, la personalidad de regir, para popular, hey, 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 hey. Baila, baila este compito, ritmo, ritmo sin igual, nave, seguí presentando todos, vamos a bailar. Eso. Baila, baila el saludo, ruido, mueve, euro, leave, toe, 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 toe. ¡Vamos, vamos! Ritmo sin igual, Daniel, se quedan sentados todos ¡Vamos a bailar! ¡Vamos!